Tras mucho anhelarlo y soñarlo, Yuri por fin recibió un Grammy Latino en homenaje a su trayectoria artística. En esta noche, no saben, esperaba esta noche con tanto anhelo. Cuando estuve nominada a los 19 años con dos monstruos, con dos maestrazos. Imagínense nada más con quién me pusieron. José José y José Feliciano. Imagínense, como que yo era así como... me sentía como cucaracha en gallinero. Me fregaba tanto a Dios porque cada vez que daban premios y yo le decía, ¿y el Grammy pa' cuándo? ¿Y el Grammy pa' cuándo? Agradezco muchísimo a Dios por este día tan esperado. Le agradezco a Él porque Él me ha traído otra vez con cuerdas de amor para ser una estupenda mamá, para tener un matrimonio de 22 años, para tener una familia, que es lo que todos los artistas deseamos, para ser feliz. Los tiempos de Dios son perfectos. Qué bueno que recibí este premio a esta edad y en este tiempo, porque no lo hubiera valorado como lo valoro ahora. Yuri agradeció a dos de las personas más importantes de su vida. Mi madre, que ya no está aquí hace tres años, partió, pero ella siempre me decía, mija, usted para arriba, usted puede. Pero mamá, es que yo lo vea, usted puede, mi amor. Y va a ver a que algún día van a apreciar su trabajo y van a saber lo que usted ha dejado en el escenario. Así que se lo dedico a mi madre, a mi esposo, 22 años, casada con este hombre que me ha aguantado. En entrevista compartió cómo involucró a su hija Camila en este reconocimiento. Hoy me decía, mamá, ¿qué haces a ella? Le estoy ganando un Grammy. Me decía, ¿qué es un Grammy, mamá? Y ya le expliqué, me dijo, ay mamá, felicidades, te amo mucho, qué rico, mamá. Y sabe que la espera por este anhelado reconocimiento valió la pena. Pienso que hay cosas que me arrepiento, hay cosas que no, porque creo que tenía que tocar fondo, creo que tenía que aprender muchas cosas para ser la mujer que soy ahora y la persona que soy ahora y la artista que soy ahora. Dios permite esas cosas para que uno crezca, ¿no? En esta ceremonia también fueron galardonados el español Diango y José María Napoleón. Mi padre me enseñó a pedirle por favor y a decir siempre gracias. Quiero agradecer profundamente, muy profundamente a todos los miembros de la Academia de la Team Grammy. Gracias por hacerme esta deferencia, gracias por permitirme saber que mi trabajo ha servido para algo a través de todos estos años. Hoy sé que sigo siendo aquel muchacho que algún día salió de Aguascalientes para ir en busca de sus anhelos. Hoy, uno de los sueños más grandes que he tenido tiene esta cara, este rostro, tiene cara de la Team Grammy. Muchas gracias. 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 Gracias.